Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Fernanda Islas y me encanta que estés aquí con nosotros en este fabuloso lunes, un lunes fantástico, un lunes ya iniciando el mes de diciembre con toda la buena vibra, la buena energía y todos los cambios que ya se han dejado venir. Por cierto, a los que nos ven desde Venezuela, una disculpa por lo que pasó el fin de semana, de verdad, no todos los mexicanos pensamos de esa manera, no todos los mexicanos creemos que haya sido buena idea y por supuesto, pero por supuesto que no les queda de duda que Nicolás Maduro, pues no para muchos, para la gran mayoría de los mexicanos, no es bienvenido en México. Bueno, pero mientras tanto, para los que nos están viendo ya el día de hoy aquí en México, y digo, este paréntesis lo hago porque en muchas ocasiones la gente que nos está viendo también es de Venezuela, tengo mucho público, sobre todo también en Twitter y también en Instagram desde Venezuela, les mandamos un fuerte abrazo fraternal, abrazo al pueblo venezolano, que no así a su presidente. Sahara Abdala, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues aquí efectivamente iniciando la semana, iniciando muchas cosas, es un cambio es un cambio muy drástico de vida. Sí, iniciando el mes, iniciando gobierno, iniciando con una actitud más optimista, vamos a concentrarnos en lo positivo y dejemos que lo demás vaya fluyendo y esperemos que le vaya bien a este nuevo gobierno porque si le va bien a ellos, nos va bien a nosotros, así que bueno, cruzando los dedos de que así sea. Y nosotros a lo que te truje, Chencha, vámonos directamente, ¿qué te parece con el hashtag que tenemos el día de hoy? Este fantástico y fabuloso hashtag que está con nosotros y dice, es lunes y yo, a ver, vamos a ver Sahara, es lunes y yo. Es lunes y yo todavía no despierto. ¿En serio? No has tomado café. No he tomado café, efectivamente. No, pues qué dichosa tú, uno que está despierto desde las 5 de la mañana, pues ya así está diferente la cosa. Ahora vámonos directo con el regalo, el regalo que tenemos el día de hoy para ti es simple y sencillamente algo que seguramente te va a gustar. Es una lectura de tarot, es una lectura de tarot VIP. ¿Por qué VIP? Porque durante el mes, durante el mes de diciembre tradicionalmente no hacemos lecturas completas. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos súper, súper saturados de consultas. De hecho, este es el mes más complicado para encontrar una consulta con nosotros. Una lectura o algo así. Así es, y efectivamente, y bueno, esta lectura VIP, pues la verdad es que sí tiene muy buena suerte el que lo saque. Así es, y entonces, ¿qué te parece si iniciamos, iniciamos el día de hoy con el pie derecho, con este hashtag? Lo único que tienes que hacer es poner, obviamente, hashtag es lunes y yo, hashtag es lunes y yo, con todo el ánimo, toda la actitud, toda la buena vibra, todo lo que tú quieras, después pon tu fecha de nacimiento, tu pregunta, muy importante, etiqueta a un amigo para poder participar, pero ¿cómo tienen que hacerle para que no los bloquee el Facebook, Sahara? Pues lo que tienen que hacer es poner el hashtag, contestar, en este caso puede usted poner su fecha de nacimiento, su pregunta muy concreta y etiquetar a un amigo, puede repetirlo las veces que quiera, siempre y cuando cambie de amiguito. Exactamente. Cambie de amiguito, eso suena como cambiar de postrecito. No. No andes dando malas ideas, Sahara. Ah, pues allá cada quien. Claro, efectivamente, allá cada quien. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el primero que haya puesto este hashtag? Y pues gracias a todos los que nos están saludando por aquí, vamos a ver quién es la primera persona que puso este hashtag, ya lo tengo aquí, dice hashtag es lunes y yo disfrutando, pero no hiciste todos los pasos completos, no pusiste tu fecha de nacimiento, no pusiste tu pregunta y mucho menos pusiste etiquetar a un amigo. Así que, pues vale, vale la pena que lo que vamos a hacer sea, sea este, pues al revés. Entonces, pues vamos a ver quién más estuvo por aquí. Dice hashtag es lunes y yo con toda la actitud, soy 30 de julio del 88 con el, con la 15 de septiembre del 94. Nos volveremos a ver, ¿volverá a pasar algo? ¿Qué siente por mí? ¿Qué piensa? ¿Qué habrá? Híjole, yo dije, chin, no puso a, no etiquetó a nadie, pero sí, sí etiquetó a alguien. Y vamos a ver directamente las cartas. Vamos a quitar este hashtag, si no, aquí no me veo. Bueno, tirando, tirando tus cartas y tenemos aquí que la primera nos dice que estás en una actitud completamente, no, más bien tú no, sino a esa persona. Esa persona piensa que lo que pasó entre ustedes, pues pasó. Ahora sí que como decía la canción del, de, ¿quién era? La de lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Bueno. O como dice Thalía. Lo que no fue, no será. Este, pues yo ni me acuerdo cómo, así dice Thalía, ¿no? No sé cómo dice Thalía. Oh, chihuahua, Sahara, contigo. Ya ves, siempre estás de Grinch. Vamos a ver las cartas completas. Y nos dice por aquí que esta situación, esta situación de tipo emocional está pasando por una etapa donde, pues definitivamente no habrá la posibilidad de repetir, de repetir, perdón que me atraviese aquí con la mano, las estoy acomodando, este, no habrá la posibilidad de repetir ciertas circunstancias que en otro momento podrían llevarte a tener, pues, cambios importantes, cambios intempestivos, cambios favorables para reencontrarte con esa persona. Sin embargo, ahora no existe esa posibilidad. No hay, pues, la fraternidad en este momento de que esta situación se vuelva a repetir. Así que trata de manejarte con calma, con mucha prudencia y mucha calma para que no te alteres cuando esto pase. Vamos a ver quién más anda por aquí. Dice, es lunes y yo aquí viendo el programa. Muchas gracias. Dice, excelente lunes, soy del 5 de marzo del 80. 5 de marzo de 1980. Hay posibilidad de tener un cambio, un cambio literalmente, pero no le hagas caso a las críticas que ahora están llevándote por un camino no tan cierto. Y veo que mientras tú te mantengas pisando, ahora sí que literalmente a paso firme, pues, esto va a permitir que tengas, que tengas eso que tanto quieres económicamente hablando. Y viene dentro de poco tiempo una grata noticia con relación a situaciones de tipo de índole económico. Así que vale la pena que disfrutes esta temporada. Dice por acá, es lunes y yo con flojera, 27 de agosto de 1969. Uy, 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 imagínate, si así empiezas el lunes, el mes y el nuevo gobierno, pues, entonces, ¿cómo te va a ir? Mira, asegúrate de que no empieces así el año, ¿eh? El próximo año hay que, dice por ahí que es mejor pasártela pachangueando que empezarlo durmiendo en tu casa. Al menos el año del cerdo, porque si no, tiene muy malos augurios. Pero vamos a ver lo que dicen las cartas para ti en este momento. Y, bueno, pues, para ti que eres del 27 de agosto del 69, nuestra amiga que tiene mucha flojera, pues, déjame decirte que los traslados y los movimientos que vas a tener en los próximos días van a ser impetuosos y también van a tener noticias muy gratas, muy, muy agradables, que te pueden llevar a un territorio tal vez un tanto desconocido, un territorio que quizás, a pesar de ser grato, no sea el que habitualmente tratas. ¿Y qué tal? Te tengo una frase el día de hoy. Mirar al cielo no te vuelve astrólogo. Pero, así como cargar una guitarra, no te vuelve músico. ¿Qué tal? ¿Te gusta mi frase el día de hoy, Sahara? Sí, muy certera, muy indirecta. Dedicada a todas aquellas personas que andan haciéndole al cuento con la astrología. De verdad, ¿saben qué? Es muy serio y muy importante que comprendamos que a la gente sí le gusta leer sus horóscopos y a la gente sí le gusta tomar en serio lo que dice el horóscopo. Hay gente que se deprime o se exalta cuando tiene un horóscopo en sus manos. Entonces, hay que ser sumamente cuidadoso con lo que nosotros estamos escribiendo. Sobre todo, responsables. Y si no lo vas a hacer, pues mejor dedícate a otra cosa. Y es momento de irnos directamente, precisamente, con los horóscopos. ¿Qué dicen los astros y las estrellas el día de hoy para ti? Bueno, pues eso lo vamos a descubrir con los horóscopos. ¿Estás lista, Sahara? Lista. Bueno, pues vamos a darle inicio a esto con Aries. La semana inicia con mucha fuerza e impulso para darle un toque especial a tus aspectos emocionales. Las ideas cobran fuerza y puedes ejecutarlas con mayor facilidad que en los meses anteriores. Debes de ser muy cuidadoso de no creer en cualquiera que quiera bajarte el cielo y las estrellas. Pues puede poner en riesgo tu patrimonio personal. El amor tiene muchas posibilidades de florecer nuevamente. Tauro, no hagas alarde de tus logros, pues despertarás sentimientos negativos en que menos imaginaste que podía, que podría tenerlos hacia ti. Vas a tener opciones abiertas de quien estuvo tratando de poner muchas trabas para hacer las cosas a tu modo. Hay barreras que finalmente caen y te dejan un panorama financiero abierto para poder crecer. Cuida tu peso, pues este mes es algo complicado para contenerte en tentaciones. Géminis, estarás buscando tu espacio de independencia emocional. Hay posibilidades de mudanzas y cambios radicales. Sé precavido con la velocidad, pues podrías estar algo disperso en tus pensamientos mientras manejas. Si tienes objetos de valor, guárdalos bien. Cuentas con aspectos fabulosos para incrementar tus ingresos, así que debes de darle prioridad a saldar las cuentas pendientes. Cáncer, hay aventuras románticas y compromisos fuertes, así que prepárate para lo que venga en el amor, pues te cambiará la vida. Un dinero que no esperas te llega, así que cuídalo para evitar que se vayan cosas innecesarias. La forma como administras será la clave de todo. Este fin de año proponte hacer las cosas que te hacen feliz y no solamente aquellas que tienes que hacer por obligación. Leo, fuertes impulsos para hacer algo fuera de lo común te llevan a dejar tu zona de confort y arriesgarte en cosas que te darán satisfacción y dinero. Terminan los problemas con quien habías estado experimentando un distanciamiento que te aflige y una oportunidad maravillosa surge de repente, te da la inquietud de querer visitar lugares y hacer cosas que están fuera de lo habitual. Así que sé cuidadoso con tu dinero. Está bien que viajes, pero cuida tu lana. Vámonos ahora con el signo de Virgo. Este día te brinda maravillosas oportunidades para acuerdos y compromisos de toda índole que redundarán en tu beneficio. Muchas ideas en tu cabeza comienzan a tener forma y serán concentrando una por una hasta llegar al final. Tu vida familiar requiere atención. Deberás estar atento a los mensajes subliminales de algunos de los miembros que necesitan apoyo en el momento preciso. Pueden ser miembros de tu familia. Libra, eres un guerrero y te das cuenta que has logrado superar obstáculos que otros aún tienen encima. Tu dinero se multiplica. Así que si lo inviertes de forma serena y no te dejas llevar por el impulso de gastarlo como los que te rodean, bueno, pues de esa manera vas a ser cuidadoso con lo que te digan ahora. Pues revelarás muchos secretos íntimos que no te conviene que se divulguen. Así que más allá del momento de euforia, cuídate de los chismosos. Escorpión, el dinero llegará gracias a tu esfuerzo, por lo que serás sumamente cuidadoso con tus recursos y la forma como los manejas. Este es un estupendo momento para darle rienda suelta a la imaginación y concretar los planes que has venido postergando. Hay posibilidades de nuevos amores, así que pues es de tiempo de volver a relacionarte con alguien que estuvo en tu vida tiempo atrás. Si estuvo bueno, adelante. Y si no... El que sigue. Exacto. Qué bueno que dijiste eso. Sagitario, nada que otros hagan o digan, te alejará de lo que ahora vas a conseguir. Es un tiempo para pensar en ti y en lo que deseas, pues podrás concretar acuerdos y buenos tratos. También en el amor hay grandiosas opciones. Si estás buscando una pareja, hay algo que te llene el corazón de alegría. El aprendizaje que te ha dejado este año te ayudará a tener uno de los mejores meses. O sea, que aprovechalo. Capricornio, tus bonos amorosos suben a lo largo de este último mes del año. Habrá viajes y movimientos constantes para ti, incluso si no tienes planes de salir de la ciudad. Piensa en grande y haz planes para que las cosas se concreten. Tienes muchas ideas productivas que compartirás con quien puedes asociarte para llevarlas al cabo. Tu actitud abrirá las puertas importantes a tus finanzas. Acuario, abre bien los ojos y fíjate de lo que es mejor para ti a largo plazo. Hay nuevas amistades que te harán vivir experiencias rejuvenecedoras y divertidas. El desafío es no caer en tentaciones que te lleven a opciones fáciles en un principio, pero que al final terminarán dejándote sin nada. Dedica un poco más de tiempo a tu vida personal. Pues trabajar más horas por la misma paga no te beneficia tanto. Nos vamos con Pisces, pon especial empeño en tu mejoramiento físico y emocional, pues te sentirás más seguro de ti mismo. Te encuentras lleno de entusiasmo y muchas ganas de diversión. Esta energía te ayuda a dejar atrás los pesares que tuviste antes. Serás el centro de atención de las miradas de quien te interesa. Lo que te hará sentir con renovadas fuerzas para hacer más cosas que te hagan ver más inteligente e interesante. Eso es algo bastante bueno. Y bueno, les regalo otra frase el día de hoy. Fíjate, esta me encanta. Un día tendrás que hacerte responsable por lo que hiciste o dejaste de hacer en tu vida. Un día tendrás que hacerte responsable por lo que hiciste o dejaste de hacer en tu vida. Piénsalo, Sahara, piénsalo bien. Regresamos con más, más predicciones y te recuerdo que hoy tenemos un fantástico regalo. El regalo que tenemos es exclusivo. ¿Por qué? Pues porque en el mes de diciembre, por exceso de trabajo de consulta, no tenemos lecturas completas. ¿Pero qué tal enero? En enero tenemos las consultas anuales. Entonces, si tú quieres una cita, ahorita lo que podemos hacer es darte una consulta de tres preguntas. Tres preguntas sin ningún costo. ¿Dónde? Pues obviamente en Fernanda Islas Boutique. La puedes solicitar a través de Boutique Online, 99-92-3501-77. O directamente venir a Fernanda Islas Boutique, a la calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22, en la colonia de Cibna. Aquí estamos en Mérida, Yucatán. Y el teléfono, el teléfono es el 9-38-0-5-0-2. 9-38-0-5-0-2. Es nuestro teléfono para poder ir directamente, venir directamente a una cita rápidamente aquí a Fernanda Islas Boutique. Así que, bueno, yo espero que ustedes vengan por aquí. Entonces, el regalo es, es lunes y yo, lo único que tienen que hacer, ¿qué es, Sahara? Poner el hashtag. Poner el hashtag. Después de poner el hashtag, va usted a contestar la pregunta. Otra es lunes y yo, y a continuación puede poner su fecha de nacimiento, su pregunta muy concreta, y obviamente va a etiquetar a un amigo. Así es. Recuerde que lo puede repetir las veces que guste cambiando al amigo. Si no, se va usted 72 horas de Facebook. ¿Te cancelan 72 horas? Sí. Bueno. No, pues mejor ponga el amigo muchas veces. Bueno, vamos a ver quién anda por aquí. Muchas gracias a las personas que están conectadas. Y también agradezco a los que escuchan el podcast después, los que vuelven a ver la transmisión también. De verdad, muchas, muchas gracias. Dice, por aquí es lunes y yo con espíritu navideño y antojo de ponche. ¿Ponche? Sí, el ponche navideño. El que se hace con frutas y con canela y piloncillo. Y también en algunos lugares donde hace frío le ponen un poco de vodka, de ron, de whisky. He visto que hay personas que le ponen whisky. Y pues ya si eres muy mexicano de mezcal o de tequila. Lo que tu presupuesto te alcance, aunque sea ron blanco. 1 de junio de 1973. Gracias, Fer. Gracias a ti. Y vamos a ver qué te deparan las cartas el día de hoy. Tu situación de tipo romántico está un poco compleja. De verdad que tú no te estás dando cuenta de lo que esta persona ve en la relación. Y es que probablemente tú sientes que todo está muy bien. Pero esa persona no coincide contigo en este momento. Quiere decir que hay que poner un poco más de detalles en la relación. Y no nada más quedarte con lo que ya sabes que es o cómo ha sido tradicionalmente. Inclusive a nivel sexual tendrías que utilizar un poco más de imaginación. No sé. Sahara, la señorita Pelín. Hay que invitarla a que vuelva a grabar esas cápsulas intensas. Antes escribía a la señorita Pelín que si el beso negro, que si el masaje afrodisiaco, que si las... Una vez recuerdo que dijo que pasar un hielo por toda la piel de tu pareja era excitante para los caballeros. Yo la verdad me moriría de frío, pero bueno, cada quien. Vámonos con más de las predicciones y vamos a ver quién está por aquí precisamente. Y dices, Lunes y yo a trabajar 29 de diciembre del 45 en el amor. 29 de diciembre de 1945. Veamos cuáles son las cartas que te tocan el día de hoy. Y bueno, pues estamos observando que esta carta, precisamente la última que salió, es la Rueda de la Fortuna. Y habla acerca de estos movimientos drásticos que podrías estar teniendo y que van a traer algunas situaciones para relacionarte mejor. Esto nos habla de armonía, nos habla de que tú misma tienes que ponerle un poco más de ganas a lo que ahora estás haciendo. Y cuál va a ser el resultado o la sorpresa. Bueno, pues va a ser que vas a tener una pareja con mayor estabilidad. Si no tienes pareja en este momento, ni te aflijas, ni te preocupes. Entonces, no te sientas apabullada porque pues esto vendrá dentro de poco, muy poco tiempo. Y vas a ver cómo las cosas pues infieren de forma distinta a las que has venido haciendo de manera habitual. Bueno, me voy otra vez con esta receta que me han pedido muchísimo. Es una receta para saber si te están haciendo brujería. ¿Ok? Ok. Recuerden, necesitamos un vaso de cristal con tres cuartos de agua de la llave y siete cucharadas de sal de mesa. ¿Sí? O sea, es un vaso normal de tu casa. Lo único que tienes que hacer es que sea de cristal, Sahara. Ok, transparente. Transparente, claro. De preferencia, sin muñequitos, sin Mickey Mouse ahí, sin florecitas ni nada de eso. Y vamos a utilizar sal de mesa. Sal de mesa es esta sal fina que utilizamos para poner precisamente en la mesa. Por eso se llama mesa. Hay otra sal que es la gruesa que también la ocupan para cocinar, pero esta la ponen directamente en los guisos. Esa no la vamos a usar ahorita. Vamos a llenar el vaso hasta tres cuartos y le vamos a poner siete cucharadas de sal de mesa. Lo que tenemos que hacer entonces es diluir súper, súper bien la sal en el vaso, dentro del vaso con el agua. Entonces, ya hasta que formas una mezcla que se vuelve densa, el agua se pone muy densa. Y recuerda que mientras más sal tiene el agua, más densa se va a volver. Bueno, pues lo que vas a hacer es colocarlo bajo tu cama o tu hamaca. En el caso de la hamaca hay que quitarlo todos los días con mucho cuidado. En el caso de la cama hay que dejarlo ahí los siete días, pero hay que avisarle a la persona que nos ayuda con la limpieza del hogar o cuando tú lo hagas, acuérdate que tienes un vaso ahí abajo. Porque nunca falta el que, pues ahora sí que no derrama el tepache, sino derrama el vaso con sal. Y bueno, si después de los siete días tú notas que la sal caminó hacia arriba, desbordó el vaso, es más, hasta le puedes poner un platito para que si se desborda. Digo, no es que yo esté diciéndoles que ustedes tengan mala vibra, pero el primo de un amigo podría tener, sí, ese de las hemorroides, podría tener, además de hemorroides, podría tener muy mala vibra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es poner un plato blanco de preferencia para que no capte ningún tipo de energía. Vamos a poner este plato blanco y vamos a dejarlo ahí siete días. Si desbordó la sal, si se fue para arriba, si se salió, si ya se cuenta queda como para una buena michelada. Mala señal. Entonces, inmediatamente llamas a Fernanda Islas Boutique 99, 938 0502. Para los que nos ven desde fuera, también pueden hacer una cita, pero esta sería a través de Boutique Online, más bien mandarnos la foto a través de Boutique Online, darnos su fecha de nacimiento y ahí, vía WhatsApp, les vamos a estar contestando. Esto es a través de Boutique Online. Recuerda que puedes pedir tu receta personalizada. Ahí no van a pedir las citas para la boutique. Ahí van a pedir, pues, oye, ¿sabes qué? Mi vaso quedó así, pero espérense los siete días, porque, mira, esta es la foto de mi vaso el día uno. Apenas, ¿y cuántos días llevas? No, pues apenas uno. No, tranquilos, tranquilos. Hay que llegar hasta el día siete. Y recuerda que también lo puedes traer directamente a Fernanda Islas Boutique. Estamos en la calle veintiuno, número ciento dos, letra B por veinte y veintidós. ¿Cuándo hacer esta receta? ¿Cuándo tenemos que hacer esta receta, Sahara? Esta receta la pueden hacer, pues, cuando gusten. Sí, cuando tenemos sospechas de que alguien está tratando ahí de intimidarnos energéticamente, está tratando de manejar nuestras energías de una manera no muy adecuada. Ahora, hemos estado últimamente, no sé, a lo mejor en un funeral, hemos estado en una depresión, en una tristeza, tenemos un rompimiento. Todo eso implica energía negativa, porque la energía negativa no nada más es energía de brujería. También la propiciamos nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia con este vaso que tenemos aquí? Esta receta es específicamente... ¡Ay! Esta, esta. Esta receta es específicamente para hablar acerca de esta situación de cuando alguien te está haciendo brujería. Inclusive, te puedo decir que llega a tornarse de color amarillo, se torna de color amarillo la energía de la sal, Sahara. Está así como si le hubieras echado un colorante, o inclusive en algunas ocasiones se obscurece y se pone como tipo color gris. Ahí vamos a estar viendo muchos detalles. Hay ocasiones en las que la mala vibra la están propiciando a alguien de tu casa, o sea, te peleas mucho, hay muchas discusiones, o estás en constante tensión y siempre pensando negativamente. Bueno, pues esto también se va a desbordar el vaso. Por eso la importancia de ver específicamente cuál es la energía en cuestión, cuál es la energía en cuestión. Y bueno, hoy, Saja, te quiero mostrar algo que me encontré y se me hizo muy interesante. Te voy a mostrar un video que me encontré, que se me hizo un video muy, muy bonito. Este video me recuerda mucho lo que son las energías negativas. Mira, esta es una persona que es una persona amigable, muy buena gente, y entonces ahí vamos viendo, es un video que traduce literalmente cómo nos vamos quedando con las energías negativas de otras personas cuando los estamos ayudando. Quiero que observen muy bien las imágenes y vean cómo estas energías negativas se van pasando de uno a otro y cómo a medida que esta persona va ayudando a los demás, pues esta persona va quedándose literalmente con esa energía, esa energía negativa, hasta quedar él completamente lleno de esta energía negativa y una de las formas más maravillosas de transmutarla, bueno, pues aquí es la compañía de tu mascota, tu mascota que estuvo triste todo el día porque no estabas y de pronto esa mascota que al verte te hace feliz. En este caso fue el perro, pero recuerden que también el gato, literalmente tendríamos a Zahara que agarrar el gato y pasarnos del gato por todos lados. La gente luego me pregunta, oye, es que yo llego, a cualquier lugar llego y los gatos se me repegan, me quieren mucho. No, no es que te quieran mucho. Los gatos son animalitos que están preparados para transmutar la energía, por eso antiguamente las brujas utilizaban gatos negros, que son los más transmutadores. Entonces, aquí atrás, aquí atrás, gracias al restaurante a un lado, que tiene varios gatos, tenemos nosotros tres gatos negros, tres gatos, había más antes, ¿verdad? Sí, había más. Pero bueno, ahora nada más nos quedan tres. Y me encanta porque, ¿sabes qué? El otro día salgo, el sábado salgo y el gato estaba encima de mi coche. Sí. Así, ¡ay! Aquí me quedo transmutando. Inmediatamente se baja el gato y tú dices, se va a asustar, ¿no, hombre? Se empezó a pasar por todas mis piernas, por mis tobillos. Yo dije, a lo mejor el aroma a mis perros, pues, les va a asustar. No, ni eso le hizo mella al carijo gato. Claro, ese día, el sábado tuvimos como 40, 45 personas que estuvimos consultando. Y, pues, evidentemente te vas cargando, como lo vimos en el video anterior. Te vas cargando de estas energías, y se los voy a volver a poner porque está increíble este video. Está muy bonito. Ahí vas viendo cómo las energías se transmutan, se pasan. Cuando yo lo llamo tu basura emocional, estás triste, estás enojado, estás deprimido, vas dejándole a otros todas esas cargas energéticas cuando te consuelan. Y, bueno, esas personas que te echan ánimo, que te echan porras, van a quedarse con esas energías de una u otra manera. Pero esto no significa que tú dejes de ser quién eres, porque estas energías se pueden transmutar y se pueden transferir de otras maneras. Recuerda, la ley de la física ya lo decía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Mira este final donde está su perro feliz de verlo y transmuta energía con él. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues, espero que este mensaje te haya quedado más claro. Ojo, este video no es de mi autoría. Lo vi en Facebook. No, es cierto. Lo vi en Twitter porque lo compartió las cámaras web de México. Y me encantó. Y dije, bueno, vamos a tomarlo, pero creo que él lo tomó de algún otro lugar. Tiene unas letras chinas, así que seguramente será de algún lugar muy, muy, muy lejano de aquí. Pero que al fin de cuentas tenemos la misma capacidad energética para transmutar todos en la Tierra. Bueno, vámonos con más predicciones. Más predicciones. Recuerda que el hashtag que tenemos el día de hoy es lunes. Y yo directamente me voy con predicciones. Es momento de tirar más cartas, más, más de estas cartas. Es tiempo de hacer lectura de cartas. Y, bueno, vamos a ver quién más anda por aquí. Aquí dice, hashtag es lunes y yo cansada. 30 de septiembre de 1975. 30 de septiembre de 1975. Las cartas que en este momento estoy colocando para ti, pues, tienen que ver con las situaciones generales que estás preguntando. Te has estado peleando, discutiendo, e inclusive malhumorando con personas que están cerca de ti. Esto inhibe tu prosperidad. Sin embargo, tienes muy pronto la posibilidad de recibir dinero y que este dinero, pues, sea verdaderamente gratificante para ti. Esto, esto habla, vamos a quitar el hashtag, esto habla de posibilidades sumamente fuertes para que tú multipliques ese dinero. Pero recuerden, y esto se los recuerdo, no nada más a esta persona, Sahara, hay que estar muy atento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando recibes dinero y debes dinero? Pagar. Exacto. Es la mejor forma de echar a andar nuestras situaciones dhármicas. El Dharma inicia cuando a ti te prestaron, por alguna razón, la que tú quieras, te prestaron un dinero. Ahora, tú, cuando recibes dinero, corresponde y paga. Al momento de estar pagando, estás echando a andar la ruleta del Dharma. Esto quiere decir que te van a empezar a llegar mayores posibilidades. Vamos a continuar con más lectura. Y dice por aquí, lunes, y yo tengo mucho cansancio. 24 de abril de 1985, en lo laboral y lo económico. Lo laboral y lo económico para ti están en buenos aspectos. Estás un poco cansada, pero en este momento sí podemos decir que estás cansada porque has trabajado arduamente. Y vas a seguir trabajando todo este mes. Te espera mucho, mucho trabajo. Así que te recomendaría que buscaras algún tipo, pues, de vitamina, de aliciente energético, una buena cuchiplanchada, algo que te relaje y te haga sentir con más fulgor de la vida. Bueno, como eres Tauro, también puede ser una buena comida. No solo con G vive el hombre. Lo entendiste, ¿verdad, Sahara? Sí, sí, sí. Sahara. Dice, pero aquí es lunes y yo quiero mi kit de limpieza. ¿Cómo? ¿Quieres tu kit de limpieza? No, pues, puede venir por él. Claro, puedes venir por él. Todavía, todavía puedes venir por él. Recuerden que lo vamos a estar vendiendo físicamente hasta el próximo día, el próximo día 13 lo vamos a estar entregando. Pero, pero, lamentablemente ya no hay oferta. La oferta terminó el sábado. Se los dijimos, se los avisamos con tiempo. Pero ahora puedes venir a comprar tu kit de limpieza con el precio regular. Y dice, pero aquí es lunes y yo quiero mi kit de limpieza. Soy del 27 de diciembre de 1975. 27 de diciembre de 1975. Veamos cuáles son las cartas que tienes en este momento. Y, bueno, nos habla acerca de ciertas traiciones. Deberás tener mucho cuidado con las traiciones que en este momento tenga tu vida. Porque, pues, sin deberla ni temerla, podrías estarte, pues, cargando la mano de personas que de alguna manera sienten que tú, lo que tú estás logrando no les gusta. Qué mejor razón para hacer una limpieza energética que precisamente estar en medio de estas situaciones tan vulnerables y tan difíciles de energía. Bueno, y les voy a hacer una invitación. Ya se acerca el 2019. Ya se acerca el año del cerdo. Mira nada más. Me encantó este cerdito. No es por nada, pero me gustó ese cerdo. ¿Ya lo viste? Sí, está muy bonito. Qué bonito está. Oink, oink. Solo le faltó decir oink, oink. Bueno, ya viene el año 2019. Y durante el año 2019 tendremos aspectos astrológicos muy, muy específicos. Fíjate, yo estaba pensando que, pues, este año estamos extrañando las pláticas. ¿Te acuerdas que hacíamos una plática anual? Sí. Entonces dije, para que nadie extrañe la plática, porque el año pasado lanzamos una serie de videos donde platicábamos. Ahora lo que vamos a hacer es que a partir, a partir de esta semana, vamos a dedicar todos los martes y los viernes. ¿Por qué será? ¿Por casualidad? No, claro que no, porque son los días esotéricamente hablando más fuertes. Vamos a dedicar todos los martes y viernes, Sahara, a hablar acerca de detalles del año 2019. Pero, ojo, este año nos vamos a aventar... Uy, yo lo quería hacer un curso, pero pues dije, no, hay que compartirlo con todo mundo. Hay que abrirnos. Vamos a estar platicando acerca de los pormenores, de los significados. Fíjate, una vez por semana. Ajá. Empezamos mañana. Ok. Vamos a hablar del significado del día, el mes y el año y la hora, por supuesto. Los cuatro pilares que tienen que ver con tu fecha de nacimiento y cómo te va a ir este año de acuerdo, este año, el año 2019, por supuesto. Cómo te va a ir de acuerdo a tus posiciones astrales o los animalitos que tienes. Entonces, mañana nos vamos a dedicar a hablar acerca de la hora. Oye, está genial esto, sobre todo porque las personas que por razones de trabajo o por alguna otra razón no pueden, pues a veces no asistían a las pláticas por lo mismo. Bueno, pues ahora lo van a poder repetir las veces que gusten. Esto va a estar, pues, debidamente editado y a su disposición también en el canal de YouTube. No va a ser, bueno, sí, tú lo vas a editar, pero va a ser completamente en vivo para las personas que se conecten con nosotros en las transmisiones. Pero como tú bien dices, a través de nuestro canal de YouTube, que les recuerdo que pueden inscribirse para que les lleguen las notificaciones directo. Bueno, pues ahí te puedes inscribir en Fer Islas Mística. Ahí es donde puedes seguirnos. Así es. Y en este caso les recuerdo que es totalmente gratis. Les va a notificar cuando hay un nuevo video, que es prácticamente todos los días. Y pues allá puede encontrar usted toda la información anterior, las Místicápsulas y muchísimas cosas más. Bueno, a lo largo de las siguientes semanas, todos los martes. Oye, no, espérame, no. No me alcanza. ¿Por qué? Porque es martes 25. ¿Es martes 25? No nos va a alcanzar. Entonces, sí, sí, es martes 25. Tendríamos que empezar. Tendríamos que empezar este próximo viernes para que nos alcance. Sí, lo vamos a hacer en viernes. Lo vamos a hacer en viernes y desde el martes en la plática lo vamos a estar comentando. El único día que no vamos a tener plática de los martes va a ser el martes 25. ¡Yay! Pero, bueno, mañana, no, mañana no, mañana en la plática. Pero el viernes vamos a estar dando detalles de cómo va a afectar de acuerdo a tu fecha de nacimiento. Primero que nada, tienen tiempo inclusive para tener a mano sus cuatro pilares. Estos cuatro pilares son súper importantes. Si tú hoy no tienes esos cuatro pilares o no sabes cuáles son, cada vez que has comprado algo en Fernanda Islas Boutique, te damos un papelito en donde vienen estos cuatro pilares y nos hablan acerca de precisamente esta energía de tu fecha de nacimiento. Bueno, recuerda que también tenemos otra red social donde vamos a estar compartiendo esto, que es a través de Instagram como ferislas-mística. Instagram está también como parte de nuestras redes sociales y ahí les invito a que nos sigan. Esto va a estar buenísimo, ¿eh? Va a estar muy, muy bueno porque va a ser algo así como un minicurso. O sea, mañana, y sale como mañana el viernes, es que ya me había programado mentalmente para mañana el viernes, vamos a estar desmenuzando tu hora de nacimiento. Voy a estarte hablando de algo trascendental. Para aquellas personas que ya tomaron el curso de los cuatro pilares va a ser súper fácil entender esto. Sí. Pero, algo que no hemos hablado es específicamente que cada año, pues, una de estas zonas de los cuatro pilares también influyen con tu salud, influyen con tu dinero, influyen con la pareja, influyen con la familia. Y bueno, vamos a estar hablando de cómo te va a ir de acuerdo al animalito que está ahí, ahí en tus cuatro pilares. Fíjate, Sahara, yo hace muchos años, muchísimos años, vi y he visto a lo largo de los siguientes años subsecuentes que hay talleres de Feng Shui para principios de año que ni siquiera informan de esto, ni siquiera te dan tus cuatro pilares. ¿Cómo? Y te cuestan carísimos. Un taller de cuatro pilares como el que nosotros dimos en la Ciudad de México, ni siquiera te vayas al extranjero, en la Ciudad de México te va a estar costando alrededor como unos cinco mil pesos. Ok. Pero ya un taller específico para explicarte cómo estarán tus cuatro pilares de acuerdo al año, pues, ese te debe estar costando como unos diez mil pesos. Fácil, fácil. Y aquí lo vas a tener simple y sencillamente al acceso de tu mano y además te vamos a dar los mejores consejos para ir, pues, resolviendo este tipo de cosas. ¿Qué necesito? Que tengas los cuatro pilares a la mano. Así que toma tus precauciones, toma tus precauciones para que puedas estar participando con nosotros en vivo a través de esta transmisión o después lo puedes checar en una de nuestras redes. Pero es importantísimo que tengas los cuatro pilares, o sea, tu fecha de nacimiento completa, día, mes, año y hora. Y esto, pues, si tú ya eres cliente, fan, super fan de Feris Las Místicas, bueno, pues, sabrás cuáles son tus cuatro pilares. Si no, pues, te puedes comunicar con Boutique Online y ahí le dices, oye, quiero saber cuáles son mis cuatro pilares, por favor, para que yo esté al tanto de todo en este próximo ciclo que tendremos en el año 2019, para el año 2019, porque lo vamos a hacer en este mes. Bueno, la verdad es que estuve buscando la forma de llegar a todo ese público que iba con nosotros, ¿te acuerdas a nuestra plática gratuita de año con año? Así es. Tenemos ya tres años que no la estamos realizando. Sí. Pero, sí, tres años, sí. Sí, como tres años. Este sería el tercer año que no la hacemos, pero estamos dejando toda la información aquí a través de los videos en vivo, primero en la transmisión en vivo y después en videos que se va a ir quedando. Así que, por favor, tómalo en consideración porque mañana va a estar buenísimo esto. Compártalo también. Compártalo, avísele a sus amigos. Y, bueno, le repito, le repito que hoy el regalo que tenemos es una fabulosa, una fantástica, una fantástica lectura de tarot. Así que hoy tuvimos este fantástico también, hashtag, es lunes y yo. Así que, Zaha, arráncate porque vamos a leer. Hoy va a ser una bomba que me encontré. ¿Bomba? ¿Hoy está bien? Sí. Me parece bien. Vamos a dejar los trabalenguas atrás. ¿Qué? Y vamos a iniciar con bombas yucatecas. Dios mío. Ahí van las tradiciones. Así que, pero lo tienes que decir así en tono yucateco. Sí, claro. ¡Bomba! En la esquina de tu casa, hoy lunes te volví a ver. Seré tonto, linda, hermosa, si no te invito a comer. ¡Bomba! ¡Bomba! Vamos a ver aquí en el que es la bomba del regalo del día de hoy. Y esta lectura de Tarot se va directamente para Jamelí, Jamelí González. Jamelí González, que me dice, es lunes y yo amaneciendo con toda la actitud y la buena energía, como lo dijiste, Fer. Soy del 14 de agosto de 1991. Jamelí González, muchísimas gracias. Jamelí, gracias por participar con este hashtag. Vamos a quitarlo aquí. Y te recuerdo que te tienes que poner en contacto con Boutique Online para poder asignar tu lectura. Bueno, la verdad es que ha sido fantástico este día, ¿eh? Así es. Agradecer lunes. Así es. Y disfrute lunes, no sea como Garfield, que odiaba los lunes. Los lunes, los martes. Creo que el único día que le gustaba era el viernes, sábado y domingo. Bueno, pues ahí está. Gracias, Sahara. Pues nos escuchamos nuevamente el día de mañana. Y gracias a ti que nos estás viendo y nos estás escuchando a través de esta transmisión. Recuerda, a partir de mañana empezamos a dar más información acerca del 2019. Que tengan un excelente día. Yo soy Fernanda Islas. Sale bye. Shubi. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.